hola buenas en este en este tutorial vamos a ver cómo cambiar una resistencia de un horno vale la primera nos ha explicado la necesidad el por qué porque básicamente es que normalmente los hornos cuando los enciendes y a cada rato salta el diferencial si es una vez no pasa nada vale pero si se empieza a hacer repetitivo no está dando síntomas de que hay una liberación de fase a tierra y esto es lo que le está pasando este horno lo encendemos y nos hace disparar el diferencial entonces casi el 100% de los casos suele ser la resistencia que es el elemento más frágil del horno vale y es los hornos tienen resistencias una inferioridad superior tal como nos hace marcar el dispositivo cuando tenemos calentar normalmente sólo se romper se suele romper la resistencia que está expuesta vale sea la más frágil que la de arriba que la que la que a temperatura de 250 grados 300 grados recibe toda la humedad de los alimentos todos los vapores y demás bueno de hecho en este podéis ver la de la deformación la resistencia está trabajada vale y nada básicamente eso luego los marcos están un poco arañados los limpiaremos los los le quitaremos son de acero inoxidable los los puliremos un poco con pulimiento de vehículo de coche el pulimiento este que es arenoso de color gris ahora lo veremos luego y quitaremos los rayajos vale el coste de la reparación no supera los 20 euros vale y tenemos horno nuevo estuve mirando de camión el horno pero como este de convención este no es de los baratos vale tampoco es de los caros caros los hay de incluso un nivel superior que están los hornos normales los de convención y luego están los de vapor y los de vacío o sea hay unos hay hornos para todos los gustos y colores y los hay de 200 euros hasta dos mil tres mil euros lo que lo que digamos entonces este de convención es un precio medio tiene vale unos 500 euros 600 euros vale y nada pero bueno a mí no me hace el uso y antes de tirarlo pues vamos a intentarlo por 20 euros tampoco perdemos mucho y ya os digo que el 90% más es la resistencia que que se fastidia vale se ve internamente se cruza a tierra y bueno nos hace disparar todo el rato el diferencial vayamos a ver el repuesto y nada y procedemos luego al desmonte vale pues vayamos a ello aquí en la base hemos puesto la pieza de repuesto para que vean cómo viene es una resistencia en la superior lo como hemos dicho antes vamos a sacarlo del cartón de la caja y vemos la resistencia completamente nueva sobre todo se ve que es uniforme vale es totalmente plana vale si la ponemos en la base vemos que es plana 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 aquí tenemos la pequeña deformación que hace para cuando entra dentro del horno vale aquí tenemos los conectores que los han soldado de aquella manera pero como es soldadura eléctrica vale no vamos a tocarlo por si se nos rompieran vale es igual la estética porque esto queda dentro del horno y no se ve pero vemos los cuatro conectores ahora cuando se monta por mueble probaremos con un tester la resistencia entre pantalla y una pantalla chasis y cada uno de los extremos de la asistencia qué explicar de esta resistencia bueno es una resistencia doble no sé si la veis la ponemos más lejos la existencia doble vemos aquí la exterior y la interior sería media potencia media potencia y potencia completa cuando están todas las resistencias puestas vale para gratinar y todo eso bien vamos a acercarnos a la resistencia defectuosa para que veáis que se pierde la uniformidad y ya podéis ver indicios claros de que la existencia pues no está en sus mejores momentos pues aquí lo veis es podemos ver la existencia que está está curvada está combada vamos a intentar ampliar y la tenéis la existencia no tiene su uniformidad aquí tenemos un circuito de caldeo ahí al fondo y aquí se ve el otro y veis que hay una diferencia abismal y al fondo vemos en la conexión vale que es la que donde insertaremos la nueva resistencia hay que desmontar el horno vale ponemos otra vez bien este subsitio hay que desmontar el horno por aquí por los laterales hay tornillos vale del marco hay que desmontarlo y extraerlo vale lo depositaremos en una base vale y unos caballetes o similar y podremos trabajar más a gusto en él vale y poco más ya que estamos aquí esta gomita se suele romper ahora está bien se vende también por separado de hecho del horno casi todo se vende por separado hoy en día tenemos pieza repuesto de casi todo esta pieza se suele romper porque la que sufre también bastante por el tema de calor y la grasa y nada se puede cambiar y es cambia es extracción se extrae y se pone se tiene unos tips por aquí unos pequeños clips y nada pero bueno en este caso está bien no vamos a hacer nada en ella en el tema de la resistencia es todos son todos iguales sobre todo la de gratina que es la que normalmente se suele estroquear procedemos a sacar el horno y vemos el despiece bien pues aquí tenemos el horno extraído hemos puesto una mesa debajo vale aquí tenemos el cable de alimentación vale ahí tenemos las regletas lo primero que procederemos es sacar la alimentación de las regletas o sea extraeremos el cable para trabajar seguros en el horno y detrás la chapa de atrás procedemos de montar la batornillada vale vayamos a ello ya lo tenemos extraído vale aquí vemos el cable lo hemos desenchufado ahora no hay peligro alguno vale vamos a a desmontar los tornillos que son especiales son de tipo torque y nada quitamos todos los tornillos de aquí y los de arriba y tendremos acá lo que es el chasis superior y lateral y trasero para poder tener acceso a la resistencia pues aquí tenemos la parte trasera no hace falta desmontar mucho más tenemos acceso directo aquí tenemos la resistencia sobre todo desenchufado los cuatro hilos de la de nuestra existencia tenemos los dos tornillos que lo que hace unir fijar la resistencia lo que es la lo que es el horno y poco más aquí tenemos una resistencia de caldero central y otras inferiores vale y aquí tenemos lo que es el ventilador vale que hace lo que lo que hace la convención del horno no es nada complicado ya veis lo que tiene vale como hemos dicho vamos a probar a sustituirlas la superior que seguramente será esto y nada vamos a mirar con el tester a ver si se ve algo vale lo ideal sería un megger y probarlo a mil voltios pero como no tenemos vamos a probar con un tester a ver que sale vale si el fallo es muy acusado se va a ver enseguida vale vamos a probar y bueno aunque no lo sea vamos a cambiar la resistencia porque la tenemos y vamos a proceder también al cambio hemos procedido a su extracción vale vemos aquí este de aquí que tiene un poquito salió esto no mira con el tester no nos da nada vale nos da aislamiento total lo que sí que he visto es la resistencia central que estas dos van dos a dos para los interiores y los exteriores estas estas dos que es una única resistencia así que me da 12 megas o así vale o sea que es sospechoso vale como no tenemos esa resistencia para cambiar en el caso de que nos falle lo único tenemos que quitar es el azul el amarillo y el negro de se quitarlo del pastor meterle cinta aislante o similar o una una brida o lo que sea que nos ha ido eléctricamente lo que es el pastor y anular ese trozo de resistencia vale como salida no servirá vale lo seguirá calentando porque tiene tiene varias resistencias y tiene incluso la exterior que no sé no seguirá usando la convención vale poco más que añadir vamos a probar de cambiar bueno vamos a echar un vistazo general ya veis lo de antes lo que decía vale veis que está curvado vale cuando lo ha sacado es sencillo los dos tornillos de aquí no tiene nada más quitamos todos los conectores y aquí en este lado tiene arriba tienen en el techo del horno tiene un tornillo un tornillo largo que con unos alicates se puede desenroscar y lo sacamos de su sitio vale ahora la nueva pues proceso inverso hemos de sacar esto esta pieza y nada el proceso inverso a la pieza nueva antes de montarla vale el montado lo que es con dos tornillos que hay aquí la placa esta que nos da acceso al motor de convección para que veamos las resistencias que se sospecha que una de ellas está rota vale esto tres cuartos de lo mismo se pide se toma las medidas y se procede a pedir el repuesto esta doble vale es doble son dos simétricas y la que sospechamos que falla el interior vale en caso de que no salte el diferencial pues ya sabemos desconectamos el interior y probamos de nuevo a ver qué pasa poco más vale voy a montar otra en la placa vale y arriba vamos a montar la que la que hemos comprado vayamos a ello bien pues así quedaría vale ya veis que queda perfecto ahora sí que se ve uniforme lo que es la resistencia la parte de atrás la hemos vuelto a tapar primero es a probar vale porque posiblemente funcione vale no no sea la resistencia central y seguramente sea la superior que la que se ha deformado que haya habido un esfuerzo mecánico la de mano tiene esfuerzo mecánico ninguno y por eso y por eso tienden a no estropearse vale veamos por la parte de atrás como lo hemos conectado simplemente es seguir lo que hemos marcado y poner los mismos colores en su sitio y poco más vale y atornillar los dos tornillos aquí superior esto de aquí arriba este de aquí y este de aquí que se atornillan por detrás y aquí hay un tornillo de sujeción central que este es con unos alicates vale vayamos por el otro lado y vemos y vemos cómo ha quedado esta es la parte de atrás vemos aquí todo conectado aquí tenemos sus colores puestos ya no ya no venía puesto supongo que los montó le puso los colores el negro el amarillo el azul y el verde ya debajo el tierra vale aquí abajo por aquí abajo está tierra esto es una especie de termistor que si supera de cierta temperatura dispara todo vale y aquí tenemos el motor que bueno ha tenido mejores momentos porque veo que está un poco quemada la bobina pero yo no creo que sea de la bobina porque salta diferencial básicamente no por otra cosa y que más el central lo hemos dejado en su sitio y el inferior pues bueno no lo hemos tocado así que ahora disponemos a a tapar la tapa esta y a enchufar el horno y antes de presentarlo vamos a encenderlo un poco vamos a hacer unas pequeñas pruebas sin tener sin calentarlo vale porque tenemos que ensamblarlo en su en su armario vale entonces simplemente unas pruebas de que vemos que arranca enciende funciona y poco más ya una vez en su armario sí que bueno le hacemos una prueba final y lo calentamos a fondo vale pues ya lo tenemos otra vez conectado vale todo enchufado con su regrete de más ya procederemos a hacer algunas algunas pruebas bien vemos que el diferencial bueno vamos a probarlo y vamos a ver qué diferencia nos falte vamos a ello vamos a poner para arriba parrilla arriba y abajo le damos al turbo y ya está calentando vamos a todas las posiciones vemos que va cogiendo vale vemos que el relevo va entrando y vemos como la resistencia entra procedemos a apagar miramos un poquito al tacto vale está caliente la prueba final la pasa bueno inicial vamos a para que no calienta el horno porque después es inamovible un horno caliente no se puede mover no se puede tocar básicamente por eso no se puede mover y nada lo presentamos en el armario lo atornillamos y y vamos a hacer las pruebas finales aunque antes haremos lo del tema este que hemos dicho de quitar los rayajos procedemos a esto bien aquí veis los rayajos vale vamos a usar este pulimento devastador orientado para coches con un trapo que no tengamos que servir luego vamos a ir haciendo así haciendo círculos y siguiendo luego las betas de que tiene hay algunos que tienen betas este tiene betas pues luego hacer así betas todo el rato vale y con eso en principio lograremos hacer que desaparezca o al menos de hacerlo disimular mucho vale porque ahora habéis visto que tiene unos rayajos muy pronunciados vamos a probar y miramos el resultado bueno se puede observar una sustancial mejora es mejorable esto a lo mejor con una pequeña pistolita esta rotativa nos ayudaría bastante la faena hay que estar un ratito una media hora o así y nada y veis que sí que funciona lo único que como es hacer inoxidable pues pues cuesta pero vamos que se va pulimentando procedamos a hacer la prueba final y poco más bueno vamos a hacer las pruebas finales vamos a encender el horno lo vamos a poner al máximo arriba y abajo y a esperar vale en principio está calentando y poco más vale esperaremos a que suba y a ver cómo se comporta pues aquí tenemos ya el horno funcionando vale luego he apagado las luces para que se vea y bueno en principio ya lo tenemos así que poco más que decir si el motor de la convención está roto vale también se podría cambiar vale por detrás como hemos hecho antes ya hemos visto que tenemos acceso a todas las piezas es solamente pedir el motorcito éste y nada cambiarlo también pues nada con esto me despido y hasta la próxima dios y y y